Si lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz Si lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz Si lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz Es que yo tengo mi manera, tengo mi propia esquina Es como yo quiera, no es como ellos dirán Si lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz Si lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz Que yo le pregunte a mi mayor un día, mami, porque yo soy así No me pregunte nada, me dio, así yo de París Que de poeta, sí, loco, todos tienen un poco Si así, mijito mío, mantente loco, 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 si lo sé Pero feliz, yo soy así, un poco loco, pero feliz Si lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz Oye, si lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz Si lo sé, tú sabes, tú sabes, yo soy así, un poco loco, pero feliz Oye, que no me digas nada, yo soy así, un poco loco, pero feliz Oye, que no me digas nada, yo soy así, un poco loco, yo soy así, un poco loco, pero feliz Oye, que no me digas nada, yo soy así, un poco loco, yo soy así, un poco loco, pero feliz